Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hace un tiempo hice el caso de una mujer que fue reconocida públicamente como la Gone Girl, en referencia a esa película donde una mujer desaparece e intenta acusar a su esposo de su muerte. En ese caso al final parece ser que estábamos en lo correcto, sin embargo hubo otro similar, uno en donde pensaron que la mujer mentía, pero en este en particular se equivocaron fatalmente. Vamos a ver qué ocurrió en realidad, vamos a hablar de la historia de Denise Haskins y su esposo Aaron Quinn. Arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos, acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y sin nada más que decir, comencemos. Son pocas las veces en que los protagonistas de los casos que narro en este canal viven para contar sus historias, y de los que sí sobreviven pocos buscan rememorar los momentos más traumáticos de sus vidas. Sin embargo, ese no es el caso de esta pareja. En junio de 2021 Denise y su esposo Aaron publicaron un libro entero contando la historia de su crimen. El libro se llama Víctima F, de víctima a sospechoso a sobreviviente. Así que hoy vamos a contar su historia desde la perspectiva de ellos, sabemos lo que pensaban y lo que estaba pasando en aquellos momentos. La pareja se conoció en junio del 2014, cuando Denise se mudó al norte de California para una residencia de fisioterapia de 9 meses en el hospital Kaiser en la ciudad de Vallejo. Este es un programa de renombre mundial, con fisioterapeutas de todo el mundo que van a aprender un enfoque de tratamiento especializado para pacientes con trastornos neurológicos o aquellos con lesiones cerebrales o de la médula espinal. Según sus palabras, lo que la trajo de Aaron fue su inteligencia y la forma en que hacía temas complejos fáciles de entender, pero que también tenía una forma intuitiva y creativa cuando trabajaba con pacientes. Según ella, tuvieron una conexión instantánea en la cual hablaban sin problema y en profundidad de cualquier cosa. Ese tipo de relación en la que hablan por horas y horas. Siempre terminábamos hablando por horas. Primero de deportes, en donde crecimos, de nuestras familias, pero rápidamente adentrándonos en discusiones más profundas sobre nuestro amor por nuestra profesión elegida, nuestra pasión por ser lo mejor que podíamos ser y nuestras metas para el futuro. Tuve una conexión instantánea y una química con él que me sorprendió. Yo no había sentido nada parecido antes. Sin embargo, no dejé que mis esperanzas se elevaran porque sabía que estaba comprometido con alguien con quien trabajaba. El principal problema de esta relación y el principal problema de este caso, en realidad, es que Aaron estaba comprometido. Unas semanas después, Aaron le dijo a Denise que se había separado de su prometida porque ella lo había engañado, pero que seguían viviendo juntos y estaba durmiendo en otra habitación mientras resolvía su situación. Más allá de lo problemático que podría hacer por el trabajo y porque Aaron seguía viviendo con su ex prometida, ellos decidieron empezar a salir. Un tiempo más tarde, entonces, a finales de agosto de aquel año, la mujer se mudó de la casa y ellos, desde entonces, estuvieron pegados el uno al otro durante los siete meses de residencia de Denise. Toda la situación con la ex de Aaron seguía siendo rara, de todas formas. Denise sabía que ellos se extrañaban, así que cortaron durante un tiempo para procesar el asunto. Varias veces. Estos rompimientos no duraban más de dos días, de todas formas. Usualmente. Esta última ruptura había sido nuestra separación más larga. No nos veíamos hacía casi una semana. Yo siempre tuve miedo de que finalmente volviera con su ex y mis temores se confirmaron a fines de febrero cuando descubrí que todavía estaban viéndose con Jennifer y que me había estado mintiendo al respecto durante meses. Yo estaba absolutamente devastada y no estaba segura si romper con él definitivamente o si perdonarlo. Él estaba yendo a terapia y haciendo cambios para mostrarme que era a mí a quien quería y que ya había superado a su ex, pero todavía me resistía a ir a su casa. La casa donde había compartido tantos años y recuerdos con ella. En el libro, Denise cuenta que luego de enterarse de esto, Aaron le pidió que vaya a su casa para que pudieran tener una conversación al respecto. Fue así como el domingo 22 de marzo del 2015, Denise condujo a la casa de Aaron y la pareja volvió a reconciliarse. Denise pasó la noche con él. Y es ahí cuando comienza el caso. Dicho esto entonces, pasemos al día de los hechos. En la madrugada del 23 de marzo, Denise se despertó al escuchar unos ruidos afuera de la casa, pero no les dio importancia y volvió a dormirse. Aquella noche en particular, ambos estaban muy cansados así que no dudaron en seguir durmiendo sin preguntarse de qué podía ser aquel ruido que escucharon. En ese momento se habían reconciliado, así que Denise estaba esperanzada por el futuro que tenían delante. Pensó que todo iría a mejor desde ahí, pero evidentemente se equivocaba. Luego de quedarse dormida, lo siguiente que supo fue que alguien le gritó, despierta, esto es un robo. Escuché las palabras a través de la bruma de mi sueño, pero al principio no sabía si eran reales o parte de alguna terrible pesadilla que estaba teniendo. La voz repitió esa frase una y otra vez hasta que Denise entendió que no era parte del sueño y que en verdad había alguien en la habitación con ellos. Al principio todo lo que vi fue una luz blanca brillante que destellaba contra la pared desde la esquina opuesta de la habitación. Dos o tres puntos rojos bailaban de un lado a otro en las paredes, desapareciendo mientras cruzaban nuestros cuerpos. ¿Nos estaban apuntando con armas? Del lado de la cama de Aaron había varias personas. Si bien Denise no estaba segura de cuántas, sabía que por lo menos los superaban en número. Uno de estos intrusos dijo haciendo cada palabra bien distintiva, que no estaban ahí para lastimarlos, y le indicó a Denise que se pusiera boca abajo. El individuo estaba claramente tratando de que no se notara su acento o tonada, haciéndolo imposible para que no lo reconocieran o pudieran identificar alguna característica suya. Esto hacía que sonara casi robótico, pero la voz de este hombre quedó para siempre en el recuerdo de Denise, bien grabada en su cerebro. Aaron seguía boca arriba y le indicaron que se diera vuelta. Lo extraño es que la persona que lo llamó lo hizo por su nombre, es decir, que lo conocía. Luego de esto, aquella voz le ordenó a Denise que atara las muñecas y tubillos de Aaron con precintos, y después ambos fueron vendados y llevados a habitaciones separadas, donde fueron drogados con sedantes. Mientras tanto, los ladrones, en vez de usar sus voces, utilizaron grabaciones de voz modificadas para resguardar sus identidades, con las cuales exigieron los números y contraseñas de cajas de seguridad, teléfonos, celulares, computadoras y cuentas de banco de Aaron, amenazándolo con electrocutarlo y cortarle la cara si no cooperaba. También demostraron no solo conocer los nombres de la pareja, sino que conocían la casa completa y sus habitaciones, aparte de varios datos personales de la vida de Aaron. A pesar de tener todos esos datos, los ladrones no estaban actualizados sobre la vida amorosa de este hombre, ya que entraron a la casa pensando que Denise era en verdad Jennifer, es decir, la ex prometida. Lo que es en realidad un detalle muy importante. A pesar de este error, los secuestradores siguieron adelante con su plan y secuestraron a Denise. Luego le advirtieron a Aaron que tenía 48 horas para pagar 15 mil dólares para su rescate y que no contactara a la policía. ¿Pero se acuerdan que estaban utilizando grabaciones y no sus verdaderas voces? El audio donde le explicaron todo esto a Aaron no decía el nombre de Denise, sino el de Jennifer, porque el plan original era secuestrarla a ella. Los secuestradores pusieron a Denise en el baúl del auto de Aaron y huyeron del lugar. Mientras tanto, Aaron quedó atrapado en su casa, aunque los secuestradores muy amablemente le dejaron unas tijeras para que se liberara. Pero bajo los efectos deseante, no se despertó hasta el mediodía. Una vez despierto, Aaron siguiendo las órdenes de los secuestradores se puso en contacto con ellos a través de distintas cuentas de mail. Es decir, los secuestradores ni siquiera le dieron un mail falso, sino que usaban las mismas cuentas ya existentes de Aaron para escribirse. Cuentas de mail a las que accedieron con su computadora, la cual se llevaron junto con Denise. Aaron explica en el libro que siguió las órdenes al pie de la letra porque los secuestradores habían instalado una cámara de seguridad en el living por donde lo estaban mirando. Pero después de horas sin respuesta, finalmente Aaron ya desesperado decidió arriesgarse. Primero llamó a su hermano, que es agente del FBI, y él le dijo que se comunicara con la policía, que fue lo que hizo inmediatamente después. Sin embargo, las cosas no salieron como uno creería. La policía no comenzó una búsqueda intensa por un secuestro a manos de una organización, porque en verdad los oficiales no creían que lo que estaban escuchando era verdad. Para ellos, Aaron estaba mintiendo sobre lo que pasó aquella noche y sobre el paradero de su novia. ¿Por qué? No tenía idea. Y bueno. A ver, nosotros sabemos la verdadera historia, pero no es tan descabellado sospechar que tal vez el verdadero responsable de la desaparición de esta mujer fuera el propio Aaron. Sobre todo teniendo en cuenta lo complicada que era su relación con Denise. Además, nosotros en este canal sabemos de sobra cuántos femicidas y mentirosos existen en el mundo. Estamos bastante conscientes de eso. Entonces, el relato del secuestro de que tres o más personas entraron a la casa a secuestrar a esta mujer justo cuando se habían reconciliado. Y con este problema que tenía entre la relación con Denise y Jennifer, parecía un poco extraño. Era quizá, aparte, demasiado meticuloso para ser verdad. Por otra parte, en la casa de Aaron también había muchas señales que apuntaban a que lo que estaba contando este hombre podía ser mentira. Primero que nada, la casa estaba recientemente limpia. Segundo, había una gota de sangre en el colchón de la cama de Aaron. Además de esto, a la policía le llamaba la atención que no solo Aaron tardó al menos 10 horas en comunicarse con ellos desde el momento del secuestro, sino que también primero habló con su hermano antes de llamar a la policía. Estas son todas cosas que hemos visto en otras historias, por cierto, de gente que realmente había hecho desaparecer a sus esposas. Fue por estas sospechas que la policía además le tomó un examen con un polígrafo, es decir, un llamado detector de mentiras, y falló el examen. El caso de Denise desde ese momento se volvió una noticia a nivel nacional y con la prensa esperando más novedades, los secuestradores decidieron reforzar la apuesta. Ellos le enviaron un mail el 24 de marzo a los periodistas del San Francisco Chronicle desde el mail de Aaron. El contenido era este audio. Dicho audio fue una prueba de que ella estaba viva y fue gracias al mismo que la policía dejó de sospechar de Aaron y comenzó la verdadera investigación. Investigación que nunca continuó porque un día más tarde, el 25 de marzo de 2015, después de pasar 48 horas secuestrada, Denise apareció. La mañana del 25 de marzo los secuestradores condujeron a Denise hasta la casa de sus padres en Huntington Beach, en California. Un viaje de 6 horas desde Vallejo. Una vez sana y salva, Denise declaró ante la policía lo que sucedió después. Luego de que la pusieron en el baúl, los sedantes hicieron efecto y despertó horas más tarde, esposada y vendada en una cama. Los secuestradores en ningún momento la maltrataron, no la golpearon ni abusaron de ella. Le dieron comida, agua, le llevaron su cartera y su saco, el cual tomaron de la casa de Aaron y hasta incluso la dejaron ducharse. Y de igual manera que no le creyeron a Aaron, la policía menos que menos le creyó a Denise. De repente la historia se había vuelto aún más extraña. Había entrado gente a robarle a Aaron para secuestrar también a Denise. La habían devuelto 48 horas después. Todo resultaba muy, muy fuera de lo común. Parecía una estafa. Un invento de los dos. Nada de esto apuntaba que verdaderamente Denise había sido secuestrada. Al menos habían pasado de pensar que Aaron era un asesino a pensar que ambos estaban mintiendo o que por lo menos ella lo hacía. Ahora, la realidad es que Denise estaba mintiendo en su declaración. La verdad era que había sido abusada sexualmente dos veces mientras estuvo secuestrada. Y fue obligada a no contar nada sobre lo ocurrido ya que ambos abusos habían sido filmados y serían usados para extorsionarlas y confesaba. En esas 48 horas, Denise también se enteró de dos cosas importantes. Lo primero era que los secuestradores habían entrado a la casa de Aaron al menos cinco veces y que por eso conocían tan bien el lugar. Y la segunda era que uno de los secuestradores era un ex marino. Pero de igual manera, la policía y los medios de comunicación estaban hablando de que todo esto era mentira. Todos pensaban que el secuestro era falso. La policía incluso les dijo a Denise y a Aaron que el primero que confesara que todo había sido una mentira iba a recibir una menor condena. Porque claro, estaban pensando en meterlos presos por mentirle a la ley. Y cada vez que pensás que no se puede poner más estúpida toda la cosa, pasa. Porque los únicos que creían que Denise había sido verdaderamente secuestrada eran los propios secuestradores, quienes volvieron una vez más a mandarle un mail a la prensa de San Francisco diciéndoles que todo el secuestro había sido verdad y que ellos eran los responsables. Y que aunque estaban arrepentidos de lo que habían hecho, lo que más les apenaba era que las verdaderas víctimas fueran a la cárcel cuando están diciendo la verdad. De hecho, mandaron dos mails, uno extremadamente largo contando y revelando datos que solo ellos conocían. Entre varias de las cosas que decían en este mail, confesaron que las armas con las cuales amenazaron a Denise y a Aaron eran de mentira y que habían entrado a la casa con trajes de neopreno para no dejar huellas ni marcas. Además, en el mail decía que la banda estaba compuesta por universitarios jóvenes que habían formado una organización secreta para cometer crímenes que fueron escalando poco a poco en gravedad. En el mail incluso enviaron fotografías de las armas de juguete, las linternas y los demás objetos que usaron en el ataque. Los periodistas le entregaron toda esta información nuevamente a la policía, quienes la rechazaron porque creían que eran más mentiras y que todo era parte del fraude, porque de repente habían empezado a aparecer los secuestradores a contar todo el hecho. No había forma de probarlo porque por más que tuvieran las fotos no sabían quiénes eran realmente los secuestradores. Podía mandar ese mail cualquier persona, podían hacerlo los familiares de Aaron y Denise, no había forma en que esto sonara creíble. Sin embargo, para la suerte de Denise y Aaron, los secuestradores decidieron atacar nuevamente. El 5 de junio, en Dublín, California, hubo otro intento de secuestro con el exacto mismo modus operandi con el que Denise y Aaron fueron atacados. Sin embargo, la pareja logró defenderse del ataque y llamar al 911. Esta vez no había múltiples personas, sino una sola. Este hombre logró huir de la escena antes de que llegara la policía, pero en el camino perdió su teléfono. Tras la investigación policial, se pudo determinar que el dueño del teléfono vivía en South Lake Tahoe. Y al registrar la vivienda, ¿la policía qué encontró? Sí, exactamente todas las cosas que les habían mandado por fotografías meses antes. La policía llenó botellas de sedantes, un traje de neopreno, armas falsas, entre otras cosas. Pero sobre todo, y para terminar de estar seguros, en la casa estaba la computadora de Aaron y un auto que, según el GPS, la última dirección a la que había conducido era Huntington Beach, exactamente a la casa de los padres de Denise. Y para terminar de rematar, la policía encontró cabellos y rastros de ADN correspondientes a Denise en la casa. Finalmente, habían encontrado al secuestrador. Y acá siguen las sorpresas porque jamás se trató de un grupo de secuestradores, sino de una sola persona, Matthew Muller, un ex marino y abogado recibido en Harvard. Muller creció con una vida completamente normal, incluso hasta, lo que se podría decir desde afuera, perfecta. Estaba casado y era graduado de Harvard, además de ser profesor de aquella universidad. Sin embargo, en 2008 fue diagnosticado con trastorno bipolar. Buscando un cambio de vida, los Muller se mudaron a San Francisco. Pero lamentablemente, la medicación para su trastorno bipolar ocasionó que Muller comenzará a sufrir de psicosis. Tal vez esto les parezca raro para quienes no sepan del tema, pero los medicamentos psiquiátricos tienen muchísimos efectos adversos y en general se toman en conjunto. Los psiquiatras recetan no solo los medicamentos que uno necesita para tratar su enfermedad o condición, sino que suman más drogas que limitan los efectos adversos de cada una. Esto se va probando, van cambiándolo, se fijan. Además, hay que decir que si se diagnostica mal, se puede llegar entonces a la medicación incorrecta y que esto se torne aún peor. Muller estaba medicado, lo que hizo que empeorara su estado hasta el punto en que su esposa lo abandonó y terminó perdiendo su trabajo. Desde al menos el año 2009, Muller se la pasó haciendo exactamente esto que les hizo a Denise y a Aaron. Entraba a casas de mujeres que vivían solas, vestido de negro, les robaba datos de sus tarjetas de crédito, las cedaba y las abusaba sexualmente. Era con ese dinero robado que Muller se sustentaba. Muller se había pasado meses espiando la casa de Aaron con un dron y había armado un plan completo para secuestrar a Jennifer, aunque terminó secuestrando a Denise por error. Para despistar a la policía y hacerlos creer que se trataba de una banda, Muller grabó los audios de voz creyendo que podrían hacerse pasar por verdaderas voces, porque seguramente para él a esa altura ya eran verdaderas voces. Finalmente, Muller fue juzgado por el Tribunal Superior del Condado de Solano y sentenciado a 40 años de prisión por delitos federales y más tarde en 2017 se declaró culpable del secuestro y abuso de Denise, por lo que también recibió otra sentencia de 40 años. Sin embargo, Muller se encuentra en el hospital estatal de Napa, bajo tratamiento psiquiátrico y medicado con antipsicóticos, y fue declarado como una persona mentalmente incompetente. Por otra parte, Denise y Aaron tuvieron a fin de cuentas un final feliz. La pareja se casó, tuvo una hija y demandó a la ciudad de Vallejo por 2.500.000 dólares por daños y perjuicios por básicamente jamás creerles lo que les estaban contando. Y también querer mandarlos a la cárcel. They didn't do a good job in this case. They impeded the investigation to the point where Denise had to suffer through two days of anguish and assault. There are many factors that lead us to believe that other people were involved, care very deeply about other people. And rightfully, they are worried that if Matthew Muller is released, he will commit additional offenses. So they're concerned for the public at this point. So once the sentencing is complete, then they can move on. It's certainly a large hurdle in this process, and they're certainly happy they don't have to go through a trial publicly relive the humiliation, the shame that they went through on that evening. They would have been willing to go through a federal trial. They're willing to go through a state trial, and if that's what it takes, that's what they're going to do. The initial suspects are the husband, the boyfriend, or former partners. Pero bueno, eso es todo. Ese es el video de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo desde las sombras, porque usualmente no contesto, pero sepan que estoy ahí. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo click en mi cara, y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.